Comprar medicamentos es cosa seria, por eso la policía fiscal y aduanera entrega estas recomendaciones. Compre solo en sitios reconocidos, autorizados, que no le generen a usted dudas sobre las condiciones de manipulación y almacenamiento de los medicamentos. Revise que el producto tenga registro sanitario del INVIMA, pues eso mostrará que no se trata de un medicamento adulterado. El medicamento debe decir claramente el nombre, composición, lote de fabricación y fecha de vencimiento. Inspeccione que el frasco, caja o empaque correspondiente tenga el sello y etiquetas originales y que no muestren alteraciones. Sospeche cuando le ofrecen el producto a un precio muy por debajo del del mercado, ya que podría tratarse de un medicamento adulterado, falsificado o de contrabando. Cualquier anomalía que encuentre, usted puede reportarla ante la policía o ante el INVIMA. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.